¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos en este caso, hostia, me tengo que subir el volumen del juego, que antes lo he bajado ¡Vamos, chavales! ¡Venga! ¡Vamos arriba a todo el mundo! ¡A 100 de volumen! ¡Dios! ¡Proteína! ¡Joder! ¡Me cago en la hostia! Vale, pues de puta madre, vamos allá ¡Vamos a ver qué podemos hacer, gente! Estamos en el mapa de Consulado con, eh... Nomad, estamos en este caso con la RX, que joder, quería cambiar un poquito, ¿no? La verdad que siempre estoy con la AK y quería cambiar un poco de armas y que mejor que la de RX, que a ver, comparado con la AK-47, a mí, sinceramente no tiene nada que hacer, ¿no? Pero simplemente por probar algo nuevo, por así decirlo, pues la verdad que nunca está de mal, ¿no? Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, como digo, partida un ranked mapa de Consulado, gente ¡Vamos allá! Vale, tenemos Nomad, estamos ya en Visa, perfecto, voy a trenar la parte de piano y si eso me subo para arriba por la parte del... de espiral, ¿eh? Esto está todo limpio parece ser, ok, 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 me gusta a esta gente y ya se podría decir que está no, pues no, no se puede decir nada porque están en la... en las escaleras y no... no se puede decir nada ok, bueno pues se complica, ¿eh? vale, vamos a irnos, Janda ok la he acabado o sea, es mejor vale, vamos a intentar entrar para Madrid a ser Janda yo voy a ir para las ventanas voy a ir para las ventanas, ¿eh, Janda? 100% vamos eh... hay aquí cámara efectivamente sí, rompemos cámara voy a ver si le puedo meter apoyo ahora he pagado este, ¿eh? ¿no es? ¿qué fue el conector? el último tiene que estar en conector voy a poner un este ya no, se me complicó mírala ¡ah! 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 la nomad, ¿eh? ¡ja, ja, ja! ¡hostia! la peor nomad de mi vida y es la que se come y es la que nos hace ganar la ronda entera y este pedazo de clutch ¡de locos! ¡ja, ja, ja! ¡hostia! la peor nomad del chiglo vamos que se ha quedado uno hasta en la trampilla Julio ¡ja, ja, ja! ¡hostia! ¡qué puto matón que somos, gente! ¡joder! pues la nomad que menos que peor estaba por así decirlo porque las dos se han fatal puestas se la ha comido tú no puedes ser verdad lo peor es que ¿sabéis cuál se ha comido, gente? se ha comido la de la trampilla y os voy a explicar el porqué se ha comido la de la trampilla porque básicamente creo y estoy seguro de que la que hemos lanzado al refuerzo el área no daba hacia la zona de conexión que tenía en banderas ¿vale? o en mesa larga como lo queréis llamar entonces yo creo que era la de la trampilla o incluso puede ser el área de esfuerzo a lo mejor me estoy equivocando pero yo me estoy pues yo que sé me estoy metiendo en el tema del área y demás que no sé si realmente llegaba al alcance del airjab que hemos puesto en el refuerzo ¿no? llevaba llegaba ¿no? al a la conexión que había en mesa larga en banderas entonces Claro, pues la verdad que está fenomenal Vamos a ver qué podemos hacer, gente La verdad que en primera ronda muy pronto y muy fresca No os voy a mentir, así que Bastante, bastante bien Vale, pues ahora vamos a hacerlo bien Antes lo hemos hecho mal, ahora Vamos a hacerlo bien, vamos a poner un airjab En la zona de amarillas, vamos a poner otro airjab En la zona de principal Y el último me lo puedo meter por el escroto Así que, perfecto, vamos allá Espero que no me esté haciendo spam pick Por lo menos por la zona ejecutiva no Veremos por la zona de amarilla tampoco Aquí arriba tampoco, perfecto, se me acaba de acabar el móvil Me encanta, ponemos esto por aquí Mejor todavía Y ponemos otra, mira, ya que tengo tres Y la última me la podría meter por el escroto Y no pasaría absolutamente nada He puesto ahí una nomad de mierda, pero bueno, es lo que hay Perfecto Ok, ponemos esto por aquí Y debuten Ok, pues muy bien, gente Pues vamos allá, vale, pues acaba de morir uno de nuestro equipo Con defuser en la parte del conector Estos de locos Vale Ah, si tuviese más bala podría hacer un poquito más de spray, gente Pero esto es putada, eh Esto es putada porque ahora el conector Mira, fíjate Ese pago que hace ahí Fíjate, la tenemos en el conector, gente ¿Qué hace dando vueltas ese pago? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Mira, mira, mira Mira, muerta Bueno Dead Vale, esa muerta Creo que no hay ni a 10 bombas, eh, gente Nos podríamos meter, eh Nos podríamos meter inclusive, eh Sí, sí, sí Nos vamos a meter, nos vamos a meter Nos vamos a meter Nos vamos a meter Ojo bandera, eh Tenemos 11 balas Vale, ojo bandera, ojo bandera Vamos a poner una Claymore ya en la zona amarilla No tengo Claymore Eh, no tengo un Airship, perdón Vas a cubrir, está en la zona del caracol Vale Está en la zona del caracol, eh, gente Está en la zona del caracol, va a piquear Sí queda ahí, eh A lo mejor yo voy a por la zona amarilla Ah, no, pero está ya Está ya, está ya allí Vale, he tocado ¡Vamos! ¡Nice! Me quería llevar la kill La verdad, me la quería llevar ¡Qué buena! Sí, señor Es que, a ver La, la Scar Como yo le llamo, ¿no? La Hero X La verdad que es un arma que, a ver No me termina de gustar mucho, ¿no? Porque son muy poquitas balas Y aparte, ya sabes que a mí La mirilla Akug No es una mira que a mí me guste, ¿no? Entonces, claro Porque es una mira de larga Etcétera, etcétera Me gustan más las miras de cerca a distancia, ¿no? Como es una 1.5 y demás, ¿no? Entonces, claro Lo que os digo Cuando, cuando estoy con la Hero X Cuando estoy con, con las famas Como yo le llamo, perdón Con las famas, no, con la Scar ¿Vale? Básicamente, claro Tengo que ir con muchísimo cuidado Porque tiene muy pocas balas, ¿sabes? Entonces, se me puede complicar A la hora de matar a una persona O a la hora de hacer un prefer Entonces, tengo que estar bastante con ojo Con todos esos temas, ¿no? Porque me puedo quedar sin munición Y no me voy No me puedo quedar Lógicamente, me matarían No me puedo quedar Cargando delante del tío Quiero decir Sería una auténtica estupidez Y eso sería el significado De mi muerte Entonces, claro Normal, quiero decir Tengo que ir con un poquito más de cuidado Que a lo mejor No tenía O no me fijaba tanto A la hora de jugar con la AK ¿Vale? Que es por eso Por lo que yo la utilizo más Tiene muchísimo más cargador Se mueve menos Tiene mira 1.5 Etcétera, etcétera ¿Sabes? Aunque esta tiene mira 2.0 La mira 2.0 me gusta más Me gusta Me gusta La mira 2.0 me gusta Pero tampoco Nah Nah Pichipicha ¿Sabes? Tipo, ni para adelante ni para atrás ¿Sabes? Entonces, claro Es lo que te digo Se puede llegar a complicar bastante ¿No? Yo entraría por aquí Por aquí detrás ¿Eh, gente? Voy a bromear a la Valkyria A la Valkyria A la Valkyria Buena He's going on the stairs He's on the stairs Be careful Vale, está Buena Ojo porque va a estar esperando el pavo Va a estar esperando el pavo Vale Ok Vas a poner un airjab en esa puerta Aunque nos vamos a acercar un poquito más, gente Para ponerlo bien Perfecto Ahí está bien puesto Ojo porque van a estar todos Muertos de ese Vaya cobertura le hemos hecho al cero Me gusta Ok Vale, vamos a bajar Una persona atrás Una persona atrás, ¿no, gente? Una persona atrás, gente, eh Una persona atrás, tú Lo hemos dejado tocado, gente Ah, se complicó, tío Se complicó Me estaba, me estaba volviendo un poco loco con el tema De la info, no sabía dónde estaba la gente Uf, qué buen tiro le ha pegado aquí Ah, Nastray Bueno, está bien Igualmente Eh, buena ronda Nastray Eh, me estaba volviendo un poco con el tema de la información Porque es lo que os digo Eh, no sabía realmente dónde estaba No sé si de hecho había una persona por detrás A mí me sonaba que sí Pero no lo sé Realmente, ¿sabes? Entonces, bueno, se ha podido llegar a complicar un poquito Por ese aspecto, ¿no? Eh, vale Me gustaría que A ver Nos ponemos un pulse, gente Lo que pasa es que hoy ya he subido un vídeo con pulse Entonces, claro Se puede llegar a complicar un poco ¿Nos podríamos poner una Valkyria Y poner cámaras de 2016? En... Vamos a poner cámaras de 2016 Va Encima En este mapa Yo voy a utilizar Valkyria O podría decir Y esto va muy en serio Desde... 2019 2018 Yo muchísimos años He jugado Valkyria En... En este mapa Más que nada por el tema Me recuerda Por el tema de las cámaras, ¿no? Tan... Eh... Virales, ¿no? Tan... Eh... Por así decirlo Que conocemos todos Y que son muy 2016 Por eso lo he dicho Que son las cámaras En los... Bueno, en los árboles, ¿no? En las palmeras Esas cámaras son súper típicas Antes se solía poner Laiku Cuando tenía más alcance Con su habilidad Se solía poner, ¿no? Y era quien las buscaba Aparte, si las ponías bien Porque se podrían quedar Se pueden quedar perfectamente En una rama de esas de mierda Y no se quedan bien Pero las que se quedan bien Se quedan ahí bien En la palmera Y no se ven prácticamente nada Pero son cámaras súper típicas Como digo Y se ponía una aquí Luego tengo que ir Para la otra zona Pero como digo La verdad que está Pues bueno Son súper vistas Son cámaras Que están súper vistas De hecho Eh... En la que acabamos de tirar Buah Qué mala cámara Acabo de tirar, gente Madre de Dios Qué mala cámara Acabo de tirar Vale Vamos a ver si es mejor Sí Esta es mejor Esta es mejor Y esta otra puta cámara de mierda Sí Básicamente cámaras de mierda Gente es lo que es Es que fíjate que No sé ni tirar las cámaras A las palmeras Esto te loco ¿Eh? ¿What? ¿Eso qué era? ¿Qué cojones? ¿What the fuck? No sé Así que bueno Simplemente eso ¿No? Ok Nice Eh... Por lo menos tenemos una cámara Que no sé si han roto Efectivamente De hecho las dos son Las que están en esta zona Ok Vale De hecho le podría asomar Y matarlo Nos la jugamos ¿Verdad? Bueno ¿Cómo te puedes seguir comiendo eso En 2021 Que estamos ya, tío? Guau ¿Cómo se puede seguir comiendo A la gente esto? En 2021 Que estamos ya, tío Esto tiene más años Que Tengo una izquierda Vale Ok Vas a jugar tranquilo Senda No quiero liar ¿No? Los atacantes Han localizado Una bomba Nah, me vio F, tío Me vio Me pensaba que me iba a asomar Ahí que estaba Lo ha hecho bien Vale Lo ha hecho bien Porque se ha ido para atrás Ha tenido calma Y se ha metido Y ha buscado cobertura Básicamente Cosa que yo no lo he visto Por el tema de los monitores Eso de mierda Pero Me pensaba que me iba a pushear Me iba a piquear Desde cerca Por eso Realmente el flick Era un flick muy malo No No lo teníamos ahí No teníamos visión Básicamente No hemos podido No se ha podido pegar bien Eh Efe, tío Vale Pues me gustaría A ver ¿Ha jugado un Jägger? La anterior ronda Si se ponen un Jägger Juego él en amarillas Y no entran en amarillas ¿Eh? ¿Can you pick a Jägger? Vale ¿Vosotros creéis Que van a poner a Jägger en amarillas? Wow No, o sea Acabo Acabo de arriesgar muchísimo Básicamente porque Aquí el A No sirve Hostia Ahí tengo escudo ¿Can you put a Jägger on here, please? No, es que en mi inglés Ya sabes cómo es, gente Ok Eh Vamos a poner esto aquí Nah Esta trampa se ve mucho, tío No voy a poder coger Fuck No la puedo coger, ¿no? Es de No No la voy a poder coger Bueno Se complicó Tengo más drones por aquí, ¿no? ¿No sé? Aquí tenemos otro Y nada Trampa de mierda esa Pero bueno Mmm No sé si me voy a poner los ADS ahí Pero vamos Igualmente si no Fíjate A puesto dos aquí ¿Para qué, tío? Vale Qué mal pinta esto, tú Qué mal pinta esto, tú Nos podríamos quedar Es que ¿Qué hago yo ahora, tío? Nos podríamos quedar por aquí, ¿vale? Nos podríamos quedar por aquí De hecho Yo creo que va a ser lo mejor Vamos a vender office Yo por lo menos Voy a aguantar aquí De aguantar aquí Y Y básicamente eso Si entran office Los intentaban matar, ¿no? Pero bueno, está complicado Está complicado Porque, claro No han tenido en cuenta Que el smoke Se quedaba Se quedaba allí antes Y ya está, ¿no? Y además eso Él Lo ha hecho antes, ¿no? Ok Amarilla Joder Vamos a perder esta partida En serio Esta ronda Me jode mucho Perder esta ronda, ¿eh, gente? La verdad que no me sienta nada bien Yo no puedo hacer mucho La verdad Tengo que una escopeta Me he llevado dos kills De hecho ya demasiado, creo yo De hecho Es que me van a piquear aquí, tío Lo que puedo hacer es quedarme aquí quieto Esperar a que pase Si no me ve antes Y poder matarlo Pero Está complicado Ya me está picando F, ¿a cuánto lo hemos...? No hemos dejado uno de vida En serio me lo estás contando, tío No hemos dejado uno de vida, gente No hemos dejado uno de vida, tío Nada, F, tío ¿Cuál es uno de vida? Sledge No hemos dejado uno de vida, gente Joder, tío Qué fe, de verdad, eh Hostia, qué fe, tío Le hemos dejado uno de vida, gente Ay, Dios mío Si no se hubiese ido Si lo hubiese pillado En el momento que estaba pasando el pasillo Me lo hubiese cargado Porque lo que ha hecho Que sobreviva Básicamente ha sido Las pocas balas Que han ido de Wallbank Que han atravesado la pared Creo que no le han llegado A quitar el daño Que debería, como es lógico, ¿no? Está como muy complicado La verdad Ok, ¿qué podríamos pillar aquí, tío? ¿Qué podríamos pillar aquí? Es que aquí una Valkyria No te renta, realmente Ok Nos pillamos una Valkyria Y nos vamos por la zona de arriba Podríamos hacerlo Pero necesito tirar la cámara de Sabian Voy a hacerlo Literalmente estoy jugando Valkyria Muy 2016 Pero bueno Básicamente eso Y qué pena, eh Qué pena que no hemos matado Al Sledge, tío Ahí Bueno Está bien igualmente Lo hemos hecho bien Nos hemos llevado dos kills Hemos dejado a un Sledge A uno de vida Por lo menos el intento Es lo que cuenta Y yo creo que Por lo menos Como personaje Hemos aportado muchísimo Lo que pasa es que, claro Han tomado muy rápido La zona de Goffies Han muerto Muchísimo Que realmente Yo iba a vender La zona de Goffies Pero el problema Ha estado Y que han muerto Dos personas de mi equipo Súper rápida Súper rápidos Entonces, claro Básicamente Se ha complicado muchísimo La ruenda A raíz de eso, ¿no? Voy a poner una cámara aquí Que son tan típicas Que, joder Me cuesta reconocer Cómo la gente No puede llegar a verlas Te lo juro Y son cámaras Que sigo tirando mal Son cámaras Que nunca aprenderé A traerlas bien Básicamente Porque yo nunca he sido Main Valkyria Ya lo sabéis Pero eso No sé Me parece curioso La verdad Tanto menos Ok De hecho Se la he tirado Muy arriba, creo A ver Me da curiosidad Pues mira Las he tirado bien Las he tirado bien Las dos Pero fíjate Son tan Putamente Literal Que son tan Descaladas De hecho Podría matar Ahora mismo Una persona Hostia Me está haciendo rape Sí Me está haciendo rape No, pero ¿Por qué? Pues de A tío Son normal No llega ¿No? Pues sí que ha llegado Tú Chof Ok Vamos a tirar otra Vale Vamos a ver un poquito En el programa Vale Sigue aguantando ahí Vale Ahora mismo Está oyendo a mí Ok Quedan dos vivos Bueno Tenemos dos personas Ahí Buena Buena noticia Tenemos dos personas Ahí Yo me voy a ir para abajo Porque ya he hecho Mi trabajo Básicamente Voy a coger un poco De información Con la cámara Que hemos tirado Y tenemos pues A dos personas Buena Vale Pues los últimos Dos están aquí Y de hecho Voy a salir Y les voy a jugar Agresivo A ver Buena Y el último Está Vamos Nice Que buena Sí señor Eh Hostia Recordando Viejos tiempos Eh Va Camara Super 2016 Gente Joder Que recuerdos Hermano Cuando estaba el mapa De consulado En oscuro Tío Cuando podías jugar De noche A los mapas Tío Era cuando más te lentaban Estas cámaras Porque básicamente Ah tú Ahí sé que podías Spotear Sé que podías Spotear Porque era Muy complicado Ver las cámaras De noche Sabéis Aunque fuese Un punto azul Ahí sí que se podía Spotear Y yo me acuerdo Como literalmente No podías ver nada Porque era Tirar la cámara A una palmera ¿No? Directamente Eh Tirar la cámara A una palmera Literal Y claro No llegar a ver nada Porque es de noche Pero tienes la X Podías Spotear Entonces ¿Qué pasa? Si no tenían una IQ No eran capaces De ver la cámara Y destruirla ¿Entendéis? Entonces literalmente Era una gozada Una gozada Claro Podías Spotear Allá todo Yo no sé qué Nada Qué locura Y qué recuerdos El R6 Antiguo Tío Qué locura Tío No Qué recuerdos Hermano Flipas Flipante Tú Joder Tengo muchas ganas Tío Que lo pongan En casuales Que lo pongan En personalizadas Los mapas de noche Bro Qué les cuesta Tío Qué les cuesta Un ranked Un casual Tío Los mapas de noche Que es contenido free Tío Que siempre estamos Con lo mismo De verdad Es free content Bro Es contenido diferente Tío Los gameplays Saldrían diferentes Que no lo pongas En ranked Si no lo quieres Poner en ranked No lo pongas En ranked Pero ponerlos En un ranked En casuales Tío Qué les cuesta Hermano Qué les cuesta Tío ¿Sabes? Si en un ranked Juega la gente Para pasártelo bien Para echar una risa Para echar una partida Es una casual Más de lo mismo Si quieres aprender A jugar Si eres una persona Que acaba de empezar A jugar A un juego Eres un recién llegado ¿Sabes? Puedes aprender A jugar Mediante el modo De recién llegados Tío ¿Por qué no meten Los mapas de noche Tío? No sé Tan complicado es ¿Por qué? Tío Es que no tiene sentido ¿Sabes? No entiendo Bro Literal Tío Me da coraje Porque Es free content Bro Como el tema De nuevas armas Tío ¿Qué les cuesta Hacer nuevas armas? Tío Sería free content Hermano De verdad Tío Envidio A juegos Como el Kalof Envidio A juegos Como el Battlefield Envidio A juegos Que están muertos Porque están muertos Y el The Real Six Tiene más Tiene más viewers Que todos esos juegos Que el Kalof Ahora mismo no Ni de coña Ya le gustaría El The Real Six Pero Tío Joder Que aunque Sean juegos muertos Son juegos que puedes sacar Un montón de contenido Un montón de guías Tienes un montón de armas Tienes un montón de Tío Un montón de mapas Joder Bro ¿Qué te cuesta Poner los mapas de noche? ¿Qué te cuesta Poner nuevas armas? ¿Qué te cuesta Poner tres camuflajes Por temporada? Tío ¿Qué te cuesta Poner skins Para los drones? De verdad Joder Macho La peña Se acaba aburriendo Del juego Y es normal Es normal Que la peña Se aburra Con un personaje Un mapa Un rework Y Y Y Y Y una skin De temporada Eso es lo que tenemos En tres meses De season Y dos eventos Bro Joder La verdad Cabula hostia Tío Fíjate que han hecho Muchísimas cosas Veloz de Ubi Pero me jode Porque es un juego Que me gusta Tío Y no hay contenido Para hacer Tío No hay contenido Diferente Para hacer Ya se ha hecho Todo Ya he hecho Todo He hecho desde Guías He hecho desde Fanart He hecho Retos He hecho reaccionando Hago gameplays He hecho De todo Y que quieres Que voy a ir reciclando Los vídeos Que ya he hecho Bro Alimenta tu puto juego Tío Joder De verdad Que puta rabia Macho Cosas Tío Que Las quitas No las voy a poner Por Tus razones X más Y Me suda la polla Vale Me da igual Que no lo pongas En rank Que no lo pongas En competitivo Es tu Joder Es tu puto juego Y haces lo que tú quieras Se lo puedo llegar a entender Pero tío En partidas rápidas En personalizadas En un ranked Bro Que literalmente son modos Para que la gente Se lo pase bien Partidas rápidas Para que la gente Se entretenga jugando a algo Bro Es lo mismo hermano Es lo mismo tío Es lo puto mismo De verdad Y cansa Tío a mi me viene gente A diario Diciendo Y Pablo Yo ya no veo Tu contenido Aunque me gustas muchísimo Porque el Eagle 6 Me ha dejado gustar Me ha aburrido el Eagle 6 Tío Sé que es normal Es normal ¿Sabéis? Es foto normal Tío De verdad Os lo digo ¿Cómo han abierto? Bueno Es locos Ah porque la has entrado Qué buena Sí señor Vale pues Vamos a entrar amarilla Gente del tiro Qué buena Han entrado ya Qué buena Sí señor Vas a haber cuidado Con amarilla Gente Vale Bueno Será el Jagged Bueno Pues sí señor Pues ya está Pues 5-3 Una partida Bastante larga 24 minutos de partida No sé si la podré Recortar o algo Pero tío De verdad Van a tirar un juego Tío A la basura Tío Con un potencial Que tiene Súper grande Tío Pero bueno Lo que hay Gente Un placer Espero que os haya gustado Este video Sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo Chao